Un día como hoy, 7 de agosto, en 1825 se funda el glorioso Colegio Nacional de San Carlos por el libertador Simón Bolívar en Perú. En 1885 nace José Gálvez Barrenechea, poeta, escritor y político peruano. En 1919 se creó la Guardia Republicana del Perú. En 1924 se funda la Federación Universitaria de Fútbol, que se convertiría luego en el Club Universitario de Deportes. En 1956, en Cali, Colombia, ocurre la explosión de Cali. Explotan 7 camiones del ejército, cargados con 42 toneladas de explosivos. Mueren al menos 4.000 personas. En 1959, los Estados Unidos lanza el Explorer 6 para tomar la primera foto de la Tierra desde un satélite. De la Tierra desde un show de la Tierra desde un 64 tonelada. ¡Gracias!